Feliz de estar compartiendo con todos ustedes, muchas gracias por esta bonita invitación y quiero contarlos que desde muy niño crecí escuchando música popular al lado de mis padres, mis abuelos y siempre con ese sueño de algún día interpretar mis propias canciones, de subirme a una tarima y bueno ahora disfrutando con ello más o menos hace unos 10 años que grabé mi primera canción A Cambio de Nada, mi primer álbum musical de hecho de la mano del maestro Iván Calderón, donde se desprendieron canciones como A Cambio de Nada, Incondicional, A Mi Manera, No Hay Más, entre otras canciones y bueno y ahí seguimos con ese caminar abriendo paso por muchas regiones de nuestro país, en mi segundo álbum musical que hago junto al maestro Quique en Santander, el álbum La Historia, donde se desprenden canciones como Cómo Dices Tú, Mi Amante, Cacho Quemado, entre otras canciones y ahí nos abre la puerta a nivel internacional donde me va a llegar a México para grabar con Roberto Junior y su bandeño en la Ciudad de México y después del año pasado de tener la oportunidad de volver a México y de reencontrarme con la historia viviente del grupo Miramar, el maestro José Varete, una agrupación muy conocida por todos nosotros y que bueno y quedábamos por desaparecida y se da esta bonita oportunidad de ir allá, de desmentir que habían desaparecido el maestro José Varete a hacerme la invitación de grabar estas canciones tan hermosas como Una Lágrima y Un Recuerdo, Aquel Inmenso Amor, Pobreza Fatal y bueno y de volver a recordar todas estas melodías al estilo propio de Fernando Gil. Quiero contarles que desde mis escasos ocho años escuchaba a mis primas, a mis tíos en la casa despechados llorando por sus amores con estas canciones del grupo Miramar, canciones que crecí con ella cuando tenía diez años vendiendo lotería en los diferentes establecimientos de Cali, escuchando las canciones del maestro Alciacosta con el cual también tuve la fortuna y bendición de grabar No Renunciaré, canciones que me marcaron y que algún día me idealizaba cantando con ellos o no cantando, al menos tomarme una foto con ellos y disfrutar con ellos, compartir así sea un autógrafo y mira la vida ha sido generosa conmigo, gracias a Dios al universo pues a la oportunidad de conocerlos y de poder hacer estas canciones que tanto nos marcaron y ahora traerlas a escena musical de nuevo al estilo propio de Fernando Gil. Venimos de lanzamiento en este nuevo año, Bendecidos, con una fantasía, una canción que habla para de esas parejas que viven en problemas, que a veces tienen relaciones tóxicas y que toda esa fantasía tan bonita que comenzó con ese sueño pues se va dañando, diluyendo, digo yo que las relaciones son una montaña rusa y en esos momentos de montaña rusa tú cuando estás abajo quieres acabar con esa relación porque no aguantas, porque no ves que va para ningún lado y tomas la decisión de sentarte con esa persona y decirle ya no más, hasta aquí llegamos, pero resulta que apenas te encuentras de frente con ella no sos capaz, vuelve y caes ahí como rendido al amor y decides seguir dando más oportunidades. Sí, un equipo grande, inmenso, bajo la producción de una fantasía, ¿no? Adolfo Sanjuanero, reconocido productor a nivel nacional, dirección de Natalia Sarama y bueno, y todo el equipo de trabajo, mis músicos, una puesta en escena de unos grandes artistas y ha caído muy bien, muy buenos comentarios de esta historia bonita de una fantasía que es más, los quiero invitar para que vayan a mi canal en YouTube, Fernando Gilo Oficial y aprecien este hermoso trabajo, espero que les guste, le den un like, lo compartan con sus amistades y bueno, y me dejen sus comentarios. Bueno, un consejo para ellos, que todo es posible, todo se puede hacer realidad he contado muchas veces la historia mía, desde muy niño, luchando, trabajando por lograrlo y gracias a Dios se me han dado las cosas, pero no ha sido de la noche a la mañana ha sido trabajando, levantándote temprano, luchando por tus sueños, por esa corazonada que tienes en el corazón o sea, si esa es tu pasión, la música o en el campo que seas, trabaja duro por ellos esfuérzate, madruga por esos sueños y todo con la ayuda de Dios del universo se te va a dar Muchas gracias a ustedes por invitarme aquí al canal, al CED y bueno, feliz de ahora volverlo a hacer presencialmente y como dices tú, que sean la primera de muchas para compartir con todos sus televidentes Te voy a terminar y me lleno de rabia porque cuando te veo no me canso de amarte